Vamos para Villanueva, porque ayer se llevó a cabo la etapa final del rally regional de las dos villas. Sumamos a Ruyo Cabral con esa también. Y lo tenemos del otro lado a Yamil Elal, subsecretario de Deporte y Turismo de la Ciudad de Villanueva, de la Municipalidad de Villanueva. Yamil, gracias por recibirnos aquí en la mañana. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Leo, ¿cómo andan? Buen día para todos. Muy buen día Yamil. Gracias por estos minutos. Bueno, rally, super rally el fin de semana en las dos villas. ¿Un balance exitoso el que pueden realizar ustedes del municipio? Sí, bueno, el fin de semana se va adelante el rally de las villas nuevamente. Después de un par de años, en 2018 ya habíamos trabajado concretamente en este proyecto con la Ciudad de Villa María. Y bueno, creo que el balance un poco lo determina y lo realiza la gente. Y creo que se ha participado de manera activa en las dos ciudades, en su nivel, en todos los tramos de Villa María, en el tramo de Villa Nueva también. Y bueno, de parte de los municipios sí el balance es positivo a nivel obviamente interno porque se llevó adelante con normalidad, porque no hemos tenido inconvenientes, sobre todo viales y problemas con piloto y con la gente. Y por sobre todas las cosas que se pudo llevar adelante un trabajo conjunto que yo creo que es la manera más importante, ¿no? Para escalar el deporte y la política y verdaderamente en este evento en particular, con la participación de Luca Ateca, de Adrián, de Agu también y todo el equipo de Villa María, se ha trabajado verdaderamente bien, hemos podido compartir un buen espacio y bueno, creo que se notó, ¿no? En la organización, en la logística, con la participación también muy importante de la policía, de bomberos de ambas ciudades. Y bueno, la verdad que es importante para la ciudad, no solamente a nivel deportivo, a ambas ciudades, sino que a nivel gastronómico, hotelero, turístico, en una época en la cual las dos ciudades no están en su máximo esplendor, ¿no? A nivel turístico, por condiciones climáticas, obviamente. Yamil, esto lo hablamos hoy con Luca Ateca justo por la mañana, en Llamarlo como quiera, en Radio Villa María, a ver si es el hacerlo con vos. Y yo le consultaba en esta oportunidad, también lo hago con vos, ¿esto es un poco auspicioso para pensar en un trabajo mancomunado para futuros eventos que puedan venir para las dos ciudades? Creo que es la manera, creo, hoy más correcta de trabajar. Y creo que también es todo lo que la gente espera y recomienda. Obviamente que muchas veces no es fácil por un montón de cuestiones que todos conocen, por cuestiones también burocráticas, porque son dos municipios distintos, el personal es diferente. Hay cosas que por ahí desde afuera no se logran comprender y que internamente son difíciles de manejar, pero la intención de este año creo que, bueno, ha arrancado de esa manera, ¿no? Tratando de trabajar mancomunadamente. Creo que dejamos afuera un montón de diferencias y estamos tratando de unir. Y verdaderamente este evento en el cual se utilizaron los puentes de la ciudad y la gente pudo pasar de un lado al otro, creo que viene a reflejar un poco lo que se está haciendo. Dicho de ser de paso, este miércoles ya tenemos una reunión programada también con Villa María, en el cual vamos a ponernos de acuerdo con los eventos que se vienen a lo largo del año, tratando de coordinar fechas, tratando de coordinar fin de semana, eventos, direccionar, para que, como decía recién, ambas ciudades sean beneficiadas. Consideramos que como se hacen los eventos deportivos y como se hacen los programas deportivos, deben estar totalmente controlados, regulados y debemos tratar de fomentar otros sectores, el sector hotelero, el sector gastronómico, todo el sector que tiene que ver con toda esta índole no se ve beneficiado y potenciado con este tipo de actividad y por ahí no está bueno que coinciden, que converjan dos eventos de la ciudad en las cuales la proximidad no nos permite que el tipo de público sea diferente. Siempre es bueno tratar de coordinarlo y bueno, es la idea de para este año, las intenciones son las mejores de ambas secretarías, el ENTE y la Secretaría de Deportes de Villanueva, así que ya este miércoles tenemos programado con el calendario anual para poder trabajarlo. Bueno, Yamil, queremos agradecerte mucho el tiempo y la amabilidad para dialogar con nosotros aquí en la mañana, mandarte un abrazo grande para vos, para todo el equipo, excelente y exitoso fin de semana a puro motor y a puro rally en las dos villas. Gran abrazo, amigo, buenas semanas, espero que ayer hayas tenido un feliz día trabajando, haciéndole honor un poquito al día, así que un gran abrazo para vos también. Muchas gracias, feliz día para todos también allá, espero que hayan podido disfrutar, te mando un fuerte abrazo y gracias por compartir, lo que venimos haciendo con Villa María conjuntamente. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Un gran abrazo, mi querido, un gran abrazo.